Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Extraordinario con Ana Vallejo. Hoy tenemos una súper invitada, muy contentos de tenerlos acá en casa y ella es Claudia Zapata. Más adelante la vamos a tener para hacerle una gran entrevista el día de hoy como empresaria y también para hablar un poco sobre el spa. ¿Por qué? Porque este programa Extraordinarios es para personas que son emprendedoras, que son profesionales y que han salido adelante en un país como es. Canadá, que no es el país donde nacimos, no tiene nuestro idioma que es el español y para eso traemos personas que nos empoderan y nos llenan de motivación para que día a día sigamos adelante con nuestros sueños acá en este hermoso país. Aunque hoy está el día muy, muy frío y con mucha nieve, también nos trae cosas hermosas y ya se está acercando cada vez más el verano, el tan codiciado y esperado verano. Para ello también tenemos nuestro mensaje de empoderamiento y es el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Esto no lo dice Herman Cain. También quiero invitarlos, si usted no se ha hecho todavía, no se ha suscrito al canal de YouTube, que lo haga ya. Ahorita que está viendo el video, lo puede hacer. Suscríbase al canal y así puede estar pendiente de todos los programas de Dos en Línea TV. Bueno, y tenemos dos sorteos el día de hoy. El primero es una gift card que nos traen de Extreme Beauty. Acá la tienen para que estén súper pendientes de esta gift card. Y también tenemos dos entradas al evento que está este sábado, que es de José Lode, Colombia, con todos sus personajes. Es este mismo sábado y tenemos dos entradas complementarias para que vayan a disfrutar y a reírse de lo grande, porque va a ser súper, súper bueno. Es este sábado. Más adelante vamos a estar poniendo toda la información de lo que es el evento y dónde comprar sus tickets. También antes de empezar esta gran... Ah, bueno, pero ¿cómo vamos a tener, cómo vamos a sortear estos dos, estas dos rifas que tenemos el día de hoy? Y es muy fácil. Usted puede etiquetar mínimo a tres personas en los comentarios. Recuerde que si va a etiquetar a alguien, le tiene que poner primero el arroba y luego el nombre. Por ejemplo, si yo voy a etiquetar a Claudia Zapata, le pongo arroba, Claudia Zapata y listo. Y así lo hago con tres personas para que ellos vean el programa. Recuerde compartir también este programa que está súper, súper, súper interesante. Bueno, vamos con nuestra Claudia Zapata. Ay, pero se me olvidaba. Amor, la feria. Vamos a hablar un poquito sobre la feria para empresarios, que es este 25 de abril, donde tendrán como a Daniel García dentro de los oradores, que va a hablar de los eventos que impactan. Daniel García, sabemos que es el empresario, uno de los empresarios más grandes que tiene en este momento nuestra comunidad, con el Pan American Food Festival. Y bueno, y allá va a estar el presente con esta gran charla. Ahora sí, Claudia Zapata. Bueno, Claudia, bienvenida a Extraordinarios con Ana Vallejo. Para nosotros es un placer tenerte acá el día de hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo muy contenta de estar compartiendo este rato contigo. Gracias. Vamos a leer un poco sobre tu biografía para que la gente sepa quién es Claudia Zapata. Dice, Claudia Zapata nació en Colombia en 1978. Empezó a estudiar contaduría pública en la Universidad Libre de Pereira, pero solo hizo el primer semestre y se dio cuenta que los números y ella no se llevaban muy bien. A los 21 años descubre que lo suyo es la parte comercial y entonces se vincula a una empresa internacional con sede en más de 18 países y empieza una capacitación ejecutiva, la cual le permite viajar por varios países de Latinoamérica y ascender a diferentes cargos, entre ellos a directora nacional de esta compañía internacional en México. En el 2006 decide mudarse a vivir a Canadá, donde empieza una nueva vida y un nuevo proyecto. Semanario El Negocio Redondo, periódico en español que circuló con la comunidad hispana por unos años. Quiero decir que Claudia siempre ha sido amante de la belleza y por eso se ha dedicado año tras año a especializarse en técnicas avanzadas de estética grado médico. Ella ha recibido capacitación por másteres de belleza como lo es el Dr. Néstor Torres, educador internacional de la línea europea Mesoesthetic. Recientemente también asistió a un máster de belleza en Barcelona y Madrid. Todos sus estudios en estética hacen que Claudia sea la directora de la clínica de belleza integral Xtreme Beauty Center, ubicada en el 2468 de Dafferty Street. Claudia, nosotros felices de tenerte acá con nosotros en casa. De verdad que es un gran placer. Y cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos por qué decides venir a Canadá, por qué escoges este gran país para vivir y empezar tu nueva vida. Bueno, Ana, antes que nada yo quiero pues felicitarte por este lindo programa porque es un programa que motiva a las personas para pues emprender cosas y más que todo continuar con ellas porque lo difícil no es llegar sino uno mantenerse. Entonces tú eres un ejemplo y eso me parece muy bonito que te des ese tiempo para motivar a las personas, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué Canadá? Bueno, yo te cuento que esto no estuvo planeado. O sea, mi llegada a Canadá no fue algo como que yo soñé, planeé. Como mucha gente que uno escucha que ese fue su meta, que lo programaron, lo organizaron y trabajaron por eso. Entonces, como decía en mi biografía, yo trabajaba en varios países y el último país en el que trabajé para esa empresa precisamente fue México. Entonces me resultó una oportunidad de venir como a unas vacaciones a Canadá. ¡Oh! Entonces me dijeron, prueba Canadá, ve a unas vacaciones, descansas un poquito y yo dije, qué rico, sí, conocer algo diferente. Llegué en marzo y todavía hacía bastante, pues para mí era muy frío marzo. Muy frío, sí, marzo frío. Entonces, bueno, listo. Entonces vine a Canadá, me gustó, me fui como enamorando y a los dos meses yo ya tenía que regresar porque yo había pedido, era como una licencia de dos meses. Pero yo me enamoré de este país. Me enamoré de la gente que estaba como en mi entorno. Me enamoré de la paz que se vive aquí, de la gente tan organizada. Me empecé a enamorar y yo dije, no, yo me quiero quedar acá. Y entonces ahí ya me llamaron mis jefes, que en esa época eran mis jefes, y me dijeron, ya es tiempo de regresar. Y dije, no, voy a regresar. Qué shock para ellos. Sí, todos, ¿qué pasó? Dijon, yo, no, no, yo me voy a quedar en Canadá. Y entonces a partir de ese momento ya empecé todo mi proceso para hacer, pues, mi residencia y todo lo que todos los inmigrantes tenemos que hacer. Pero realmente fue así, algo como tan inesperado. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 2006. Ah, bueno, no hace mucho tampoco. No, no, no es de que, ay, llevo 30, 20 años. No, o sea, ha sido 14 años realmente. Y bueno, y feliz entonces estando acá. Y entonces ya dices, voy a abrir mi propio negocio. Y ahí es donde decides abrir el spa. ¿Cuánto tiempo abres el spa? El spa, pues, ya va a los 4 años, porque el spa ya tiene 10 años, o sea. En el 2010 ya lo abres. Sí, entonces a los 4 años. Pero bueno, antes de eso pasan cosas, ¿cierto? Porque no es de que uno dijo un día, ay, voy a abrir un spa y ya todo me quedó perfecto. Entonces, empezando a trabajar con la comunidad, con la gente, siempre me ha gustado mucho las relaciones públicas, el marketing, las ventas. Entonces, empiezo como ese proceso, pero siempre muy amante de lo que es la belleza. Y como tratar de ayudar a las personas para que tengan la mejor versión de sí mismos. Entonces, como en esa, siempre como en esa línea. Como veamos qué producto es bueno para ayudarle a la gente a mantener la figura. Como qué productos son buenos para la piel. Y entonces, o sea, como meterse en ese mundo. Y al mismo tiempo también ir estudiando, ¿cierto? Porque uno no puede ser empírico y no tener pues como sus estudios, no tener sus, digamos, diplomas, no tener sus licencias. Entonces, ha sido como un proceso, ¿cierto? Abrirse camino en ese mundo de la belleza, pero al mismo tiempo irse capacitando. Entonces, al principio no es nada fácil porque tienes que sacar tiempo para trabajar, para educarte, para tu niño, para muchas cosas. ¿Tienes hijos? Claro, yo tengo mis hijos, tengo mi hija que tiene 22 años y el niño que tiene va a cumplir 10. Oh, bueno y cuéntame un poquito cuando dices que tú haces estética médica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la estética regular y las, hay alguna diferencia, me imaginas? Claro, porque la estética no es regular, es simplemente que hay tratamientos que son, digamos, básicos, pero otros ya son grado médico. ¿Y eso en qué consiste? Que ya, digamos, tienes que tener como un director médico para tú poder hacer esos procedimientos, porque ya son algo más profundos, como peeling más profundos. Entonces, no quiero meterme a hablar como técnicamente porque hay veces la gente dice que es un peeling, o sea, entonces básicamente es eso. O sea, una clínica médica tiene que tener un médico director para que tú puedas hacer unos procedimientos más avanzados. Es decir, que vaya más profundo en la piel, sin ir a dañar. Entonces, lo que es el botox, todo lo que es con la boca. Nosotros hacemos botox, hacemos rellenos, hacemos hilos tensores, hacemos, como te digo, peeling grado médico, hacemos microneedling, una cantidad de, digamos, tratamientos que una persona que solamente, digamos, estudió sin ser grado médico puede hacer. Oh, ya. Bueno, si lo que es, yo he ido a SPAS, por ejemplo, que no hacen cosas con agujas. Exacto. Que sí le hacen uno, o sea, son buenísimos también lo que son las limpiezas y toda esta parte, pero no hacen nada con agujas, no hacen el botox y todo esto que estamos hablando. Tú sí lo haces en SPAS. Nosotros en la clínica sí hacemos todo lo que son tratamientos, como te digo, grado médico, pero también trabajamos desde una limpieza básica, pasando por microdermobraciones, microneedling, todo lo que tiene que ver con belleza y también corporales, que eso es muy interesante. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué te decía a ti hacer? Ok, poner tu SPAS y qué es lo mejor que te ha sucedido desde que pones, bueno, tú dices clínica. ¿Cuál es la diferencia también entre clínica y SPAS? ¿No es lo mismo, no? Es precisamente esa parte médica, ¿cierto? Porque los SPAS normalmente son los que hacen uñas y los que hacen muchos masajes como relajantes, los que hacen como body scrap, ¿sí me entiendes? No es algo ya como que se mete con rellenos, botox, peeling químicos, microneedling, esa es la diferencia. ¿Y tú eres clínica más, no SPAS? Somos las dos cosas, porque hacemos, como te digo, desde una limpiecita básica para un adolescente o para cualquier tipo de persona hasta los tratamientos, ya como los tensores, masajes relajantes, body scrap o exfoliaciones corporales, reducción de medidas, todo. Bueno, cuando tú decides empezar entonces todo este mundo de la belleza, la clínica, SPAS y todo, y todos los cursos que tomas, ¿tuviste algún obstáculo durante todo este proceso? Pues Mirana, para serte sincera, o sea, ha sido un proceso muy bonito, porque siempre he recibido como el apoyo de la gente, entonces desde el, digamos, el número uno que decidimos abrir un lugar, siempre hemos tenido el apoyo de la gente, pero siempre, o sea, no todo puede ser como decimos nosotros, rosas y limón, siempre hay alguna cosita que como que te quiere quitar energía, como que no te sale como, como quieres. Y sí, en el inicio fue un poco difícil, porque de todas maneras, siempre la parte económica es importante para comprar equipos. Y esos equipos son bien caros. Son muy caros y porque uno tiene que tener buenos equipos, equipos al menos que sean, digamos que no le vayan a causar ningún inconveniente a la clienta o algo así, entonces siempre como esa parte económica, pero pues con todo con actitud y con un buen partner, ¿sí? Sí, porque definitivamente uno no puede hacer todo lo que ha hecho solo, ¿cierto? Entonces con Leo, que es como mi compañero, que es el manager de la clínica y todo, hemos logrado hacer muchas cosas. Qué bueno, que hicieron team desde el principio. Sí, ha sido un buen, un buen equipo. Qué bien, me alegro que no solamente sea el esposo, sino también que está aquí, está aquí con nosotros. Y él está ahí todo calladito. Tiene que decir que está aquí pendiente y escuchando, es que no me nombre y verás. Sí, no, a él mejor que ni lo nombre, pero hay veces que uno como por esto es una entrevista diferente, ¿cierto? Me siento como muy contenta porque es como esa parte como que la gente no sabe, porque eso es muy fácil una entrevista y yo hablo de Stream Beauty Center y que el body contouring y que usted va a bajar de peso y todo eso, pero ya como que esa parte, ¿sí me entiendes? Sí, me entiendes. Como las que la gente a veces no se logra imaginar o como que no piensan en ese. Pero es precisamente esa clase de entrevista a las que le queremos dar a la gente para que vean que sí se puede, que estamos en un país ajeno al de nosotros o que por lo menos pues no nacimos acá y nos tocó nacer nuevamente con el idioma, con todo esto, los estudios que me vendo que todo esto es en inglés. Sí. Las palabras técnicas, o sea, todo es complicado, pero sí se puede. Exactamente. Y eso es lo bonito del programa. Es donde queremos llegar de que la gente se empodere y diga, yo también lo quiero hacer, me gusta la belleza y también quiero montar un spa o un salón o el negocio que usted tenga en mente de que sí se puede lograr. Exacto. Un canal digital, si quiere montar un canal digital, contáctese con nosotros y acá le podemos dar hasta trabajo también. Sí, exacto. O sea, es cuestión de un sueño, pero lo más importante es creer en ese sueño, trabajar por ese sueño y pensar que sí se puede. Así es. Bueno, y cuéntame, entonces, ¿alguna vez pensaste en tirar la toalla? Mira, no, la verdad no, porque he sido una persona como muy luchadora, ¿sí me entiendes? Desde muy chiquita o muy pequeña siempre me ha tocado como luchar mucho. Sí me entiendes, hay personas que se les da la vida como muy fácil y a otras lamentablemente o afortunadamente no. Entonces yo desde muy pequeña pues me ha tocado luchar bastante. Entonces como ya he tenido que lucharla, entonces nunca he sido de como que, ay, ¿sabes qué? Yo empecé esto, pero no me está yendo bien, entonces yo no lo hago. No, se me vuelve más bien como una meta y como que, no, hay que hacerlo, hay que visualizarlo y hagámoslo. Y como te digo, o sea, llegó un momento donde yo trabajaba pues con alguien y en un momento ya esa persona no quiso trabajar más y es como quedarte de cero. Sí. O sea, cero y tener que empezar de ahí. Y entonces ha sido pues como que lo único así, pero eso no fue un obstáculo porque más bien fue como... Aprender también. Aprender y fue como una motivación para saber que sí se puede hacer. Claudia, cuéntanos los proyectos que tienes para este año. Bueno, este año, como te digo, seguimos creciendo. Estamos pensando viajar a Colombia porque Colombia es un país muy especializado en todo lo que tiene que ver con estética. Entonces resulta que han salido muchas técnicas diferentes. Entonces estamos pensando viajar para tomar unos cursos, unos seminarios con el equipo de Stream Beauty Center. También estamos pensando, o sea, ya lo estamos pues organizando porque tenemos la clínica, todo lo que es estética, pero nos está faltando una parte que es algo muy importante que me estoy dando cuenta que la gente necesita y es esa medicina naturista, pero para la parte hormonal. Porque resulta que muchas veces uno piensa que esto es cuestión de estética, de verse lindo, pero esto no solamente es para uno verse bien físicamente, sino también internamente y no solamente es vernos bonitos, es tener una buena salud, una buena alimentación. Entonces queremos implementar esa parte que es la parte de poderle ayudar a la gente. Hay casos, por ejemplo, de un acné severo y los mismos y los mismos dermatólogos te dicen no te podemos ayudar con eso, eso es hormonal y eso no es justo para las personas que te digan es que eso es hormonal, usted tiene que esperar que sus hormonas cambien. Entonces ahora hay mucho, o sea, ahora la gente se mete mucho con esa parte naturista, homeopática, donde se pueden balancear hormonas, donde se le puede ayudar a la persona, sí, entonces esa parte de la menopausia que es tan dura, donde la gente... No, yo no sé tampoco, gracias a Dios, pero te cuento que tengo muchas personas sufriendo de eso, entonces la gente siente calores en la noche, pierde el apetito sexual, empiezan a ganar peso, empiezan a vivir una vida que no pueden dormir en las noches, Entonces, ah, no, pero es que esos síntomas son normales, pero resulta que hay alternativas, hay soluciones para que la gente pueda vivir, o sea, vivir bien. Sí, entonces uno no se puede resignar a nada que, ah, es que es una etapa de mi vida, pero vivirla de esa manera, entonces hemos estado estudiando y mirando toda esa parte donde con medicina natural, balanceando hormonas, todo eso se puede mejorar, Entonces darle como esa calidad a las mujeres, a los hombres, a las personas, de que no están solos en eso, o sea, que podemos trabajar para eso también, entonces no solamente eres muy linda, pero te sientes terrible, no puedes dormir en la noche, estás de mal humor, o sea, como empezar desde adentro hacia afuera. Entonces, ese es un gran proyecto que tenemos este año, y muy pronto lo vamos a estar anunciando. Es muy importante todo ese tema de lo que es la parte natural, la homeopatía, la parte energética, es supremamente importante, como tú dices, la belleza no es solamente la parte de afuera, también desde adentro tenemos que empezar. Eso es lo más fácil de solucionar, lo difícil es desde adentro, de reconocer cuál es, digamos, nuestro tema, porque hay gente que no habla de eso, ¿sí? Hay mujeres que perdieron su apetito sexual, que están nulas en eso, y de pronto no lo hablan, porque qué pena, porque de pronto es que es normal, o que, como te digo, sudores, cansancio, todo eso, entonces eso es una parte que yo quiero implementar, y te digo que estoy trabajando duro con eso. Bueno, felicitaciones, porque sí, de verdad que es un punto muy importante, y no se ve mucho acá. No, la gente como que todavía no, o sea, como que todavía no estamos conscientes ni educados en ese sentido, pero yo me doy cuenta con mis mismas clientas, con la misma gente con la que yo trabajo, porque hay casos que son muy difíciles de tratar cuando la persona tiene un desbalance hormonal. Entonces, es como hacer partners, ¿sí me entiende? Como usted manejele esta parte, yo siempre voy a ser estética, o sea, no es que ya me voy a volver médico naturopata ni nada por el estilo, simplemente es que estamos trabajando con las personas adecuadas, como te digo, para darle un buen servicio a las personas, para que realmente sea como una clínica integral, ¿sí me entiendes? Entonces, que tengamos todo. Qué bueno, Claudia, y felicitaciones, se va a ir súper bien. No, sí, es algo que de verdad, no sé, es que me gusta ayudar la gente de verdad, ¿sí me entiendes? O sea, no es solamente como que, ay, sí, venga, yo puedo hacer este milagro con usted, cuando usted sabe que realmente usted no puede ayudar a esa persona, porque eso es algo ya médico, algo ya muy diferente. Bueno, y hablando de eso precisamente, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que tú tienes el día a día en tu trabajo? En mi trabajo es, primero, como te digo, poder ayudar a las personas y que esas personas puedan vivir su mejor versión, ¿sí? Porque en este país, es un país donde la gente trabaja bastante, donde muchas mujeres son madres solteras o así vivan en pareja, pues toca trabajar, los dos trabajan, tienen que ayudar a crecer esos niños, llevarlos a la escuela. Entonces, se olvidan de esa parte, que ellas también necesitan un tiempo para ellas, y cuando llegan tan cansadas, Ana, o sea, después de haberle van criado unos niños porque ya se fueron a la universidad, y usted las ve con su piel envejecida, están totalmente descuidadas, y dijeron, este es el momento porque ya yo hice mi trabajo, es el tiempo para mí. Entonces, mi mayor satisfacción es poder ver esas mujeres que llegan con una piel opaca, con una piel cansada, y con un solo tratamiento, usted verla salir con su carita descansada, con una piel radiante, y con una alegría de que sí se puede. Es como devolverle la confianza y la fe a esas personas, de que así hicieron todo eso para cuidar a sus hijos, no se dedicaron tiempo, y que están de pronto en una situación, ya en un estado que no quisieran estar, pero que se puede recuperar. Esa es mi mayor satisfacción. Y yo soy de las que las acompaño desde el cuarto, después las hago que se miren en todos los espejos que hay en el spa, porque yo me enamoro de la gente. Sí me entiendes, o sea, yo soy la más enamorada de la gente, de los tratamientos, entonces, debe ser por eso que siempre hay clientas, debe ser por eso que ellas regresan, porque yo me enamoro de ellas. Y no solamente hablo yo, porque dirán, entonces esta es la única que hace tratamientos, y yo solo quiero que ellas me atiendan. No, es un equipo. Lo bueno es que todos manejamos los mismos protocolos, los mismos productos, así que todas las personas que llegan a Stream Beauty Center, no importa con quién se atiendan, siempre van a salir muy contentas. ¿Y todas hablan español? Hablamos español, pero también inglés. Bueno, inglés paisa, ya tú sabes, pero inglés y al fin de año. Sí, aunque sea macheteado, pero nos hacemos entender. Ese inglés es una de las cosas que más me ha dado duro, pero ahí vamos con el inglés paisa, entonces hablamos español, nos llega mucha gente de Brasil y de Portugal que no hablan nada de inglés, entonces hablamos nosotras en español, ellas en portugués, y nos entendemos. Y tenemos, sí, gente que solamente habla en inglés, entonces ahí con el inglés paisa las atendemos. Bueno, ya saben mi gente que pueden ir y allá también ensayar el inglés paisa, también lo pueden hacer allá. Ahora, antes de seguir con nuestra entrevista el día de hoy, tenemos un comercial cortico de cinco segundos, no se muevan que cinco segunditos nomás. Se los dije, solo cinco segunditos. También les quiero recordar que tenemos estas rifas, tenemos la gift card de Extreme Beauty, entonces si quieren ganársela y los dos tickets para el evento de este sábado. Les recuerdo que lo único que tienen que hacer es etiquetar a tres personas en los comentarios, lo único que tienen que hacer. Entonces vamos a ver cómo estamos porque veo que tenemos varios comentarios el día de hoy. Tenemos a Susana Carrera que nos está viendo, Jorge Hernán, Claudia Francis, Jorge Hernán dice, yo quiero ganar. Bueno, si quieres ganar, acuérdate, tienes que etiquetar solamente a tres personas, como mínimo tres personas, y cuando la etiquetes pones el arroba y el nombre de la persona. Claudia dice, saludos a Anita y a Mito Calla. Claudia Francis es queridísima, la queremos muchísimo acá, es parte de nosotros también. Jorge etiqueta a Betty Pineda, pero no le pusiste el arroba, tienes que ponerle el arroba y el nombre de Betty Pineda. Elizabeth nos está viendo, Melissa, Diany, Victoria. Claudia dice, tengo muy buenas referencias de ella, de parte de amigas. Claudia Francis nos dice eso. Bueno, pues mira, Luz Marina también nos ve. José María dice, muy profesional en sus tratamientos faciales y corporales, súper recomendada. Luz dice, quiero participar en las rifas. Participar es supremamente fácil, lo único que tienen que hacer es etiquetar a tres personas, y no veo muchos comentarios, pero no están etiquetando a las personas. Entonces, etiqueten el arroba y las tres personas para que se puedan llevar estos dos sorteos del día de hoy. A ver, a ver, a ver. ¿Qué esperan? Vamos todos para poder. Claudia, ¿estás activa? Dale. Bueno, sigamos con el programa. Ahora sí, Claudia, cuéntanos un poquito cuáles son tus desafíos del día a día. Los desafíos. Lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que uno de ellos es ser buena mamá. Y es difícil, ¿no? Porque si tienes que trabajar, tienes que ir a entrenar todas las mañanas, tienes que mantener, digamos, los clientes o los activos, aprender, porque es que todos los días sale un tratamiento nuevo. Entonces, tú tienes que saber realmente cuál es el que tú vas a tomar para tu clínica y cuál no. Porque, pues, la industria de la belleza es una industria muy grande y también muy comercial. Entonces, cada semana sacan un equipo nuevo, pero resulta que lo que hacen es que le cambian la forma, el equipo y el nombre. Pero a la final son los mismos electrodos, hacen lo mismo. Entonces, tú tienes que identificar eso. Entonces, primero tienes que estar enterada de todo lo que está pasando en el mundo de la belleza, qué está bien, qué está mal, porque la gente pregunta. Y con las redes sociales, la gente tiene acceso a todo. Y todo el tiempo están llegando nuevos tratamientos, nuevas cosas. Entonces, tú como una profesional de la belleza, si alguien te llega y te pregunta por algo y tú no sabes, hay que saber todo. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Como te digo, ser buena mamá, tener paciencia. Porque hoy en día los niños son tan diferentes, Ana. O sea, eso es un reto. ¿Cómo aprender a ser mamá en esta época? Porque te salen con unas cosas y tú dices, ¿qué hago? O sea, ellos son de otro milenio, estamos en otro país, no es como me criaron a mí. O sea, eso es un reto. Sí, así es, así es. Claudia, cuéntanos para ti cuál es la característica más grande que debe tener una persona emprendedora. Actitud mental positiva permanente, Ana. Eso es todo. Porque si tú tienes actitud, tú lo logras. Actitud de cómo enfrentas tú como los obstáculos. Actitud de cómo te levantas cada día. Actitud de cómo esperas que te salgan las cosas. Entonces, tienes que ser positiva. Porque yo sí creo en eso de que uno atrae las cosas. De que todo lo que uno piensa, usted lo atrae. Así es. Entonces, una de esas cosas es para mí fundamental. O sea, actitud mental positiva permanente. Saber que todo lo que tú piensas, tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas porque se te hace realidad. Entonces, tienes que saber eso. Primero, que lo que piensas lo atraes. Entonces, mucho cuidado con lo que piensas. Que sea algo positivo, algo bonito. Pero resulta que hay algo ahí. Que los seres humanos estamos generando pensamientos. Y por naturaleza somos negativos. Porque desde pequeños siempre la palabra que más escuchábamos era no. Entonces, no te subas, no hagas eso, no, no, no. Entonces, realmente nos han vuelto negativos. Entonces, como estamos generando pensamientos todo el tiempo, vienen muchos pensamientos negativos. Entonces, tenemos que saber que hay que cancelarlos. Entonces, eso es muy fundamental. Primero, tenga cuidado con lo que piensa. Eso se basa realidad. Y cuando le vengan los pensamientos negativos que siempre llegan, así tú no los estés buscando. Ellos llegan, cancelalos. Pero de verdad, hagan el ejercicio. Cancélelos. Porque si usted los cancela, no se te hacen realidad. Así es. ¿Cuál es la motivación del día a ir? Sabemos que tu bebé está siempre en tu vida y en tu mundo. Pero ¿cuál es tu motivación del día a día? Es levantarme y poder llegar para ayudar personas. O sea, cambiarles. Cambiarles esa forma de cómo están viendo las cosas. Porque eso es una terapia. Hay veces uno es un esteticista, pero al mismo tiempo es un terapista. Porque esas personas llegan y desde que se acuestan en esa cama, se relajan, te cuentan cosas, llegan tristes, llegan contentas. Entonces, es como tener esa energía para poder transmitirle a esas personas que llegan a buscarte. Así es, Claudia. Y bueno, vamos ahora sí a un corto comercial que tienen nuestros patrocinadores. Algo muy importante que decirnos. Quiero comentarles sobre la campaña que estamos llevando en este momento. con la marca de cosméticos Tono y también con Dos en Línea TV y es Un Ángel Llamado Mujer. Esta campaña reúne... Lo que queremos hacer con esta campaña es creado, ha sido creada para las mujeres que no tienen hogar, que viven en las calles desafortunadamente, viven en las calles o en los shelters por maltrato o abandono. Lo queremos hacer ahorita en el mes de marzo, que es el mes internacional de las mujeres. Y estamos recibiendo donaciones como son toallas higiénicas o toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillos de diente, crema dental, ropa interior. Tenemos dos puntos de entrega en Toronto, tenemos a Toronto Latino que queda en el 1786 de Ellington Avenue West o acá en Mississauga en Dos en Línea TV. Para mayor informes, pueden llamar al 647-869-4112. Tus aportes son muy importantes. Únete, dona, compártelo y acciona el cambio para una mejor sociedad. Es súper, súper, súper importante que las personas veamos estas campañas que estamos aportando realmente a gente que necesita. También quiero comentar que estábamos leyendo en el periódico de La Portada Canadá, a ver si los muestro porque son nuestros nuevos aliados, y quiero comentar que, bueno, todos los miércoles sale un nuevo ejemplar y estaba leyendo la nueva línea del metro de Toronto sobre Ellington solo estará lista en el 2022. No, por favor. O sea que vamos a tener un poquito más de trancones, otros dos añitos, pero al final se va a ver, van a tener metro en Toronto, o sea, otra nueva línea de metro en Toronto, entonces es súper importante. Bueno, la esperita va a valer la pena. Pueden encontrarlo también, los invitamos a que visiten su página web que es el www.laportadacanada.com o todos los miércoles sale un nuevo ejemplar y lo encuentran en todas las tiendas latinas. También les quiero contar algo súper, súper, súper que nos tienen muy contentos. Y estamos también en Latin Life Magazine que sale cada dos meses y está 12 en línea TV. Acá nos encuentran con toda la programación, o sea que ya no tienen disculpas de decir, ¿Qué día era Extraordinarios con Ana Vallejo? No tienen la disculpa porque aquí estamos, Extraordinarios, todos los miércoles, o acá están todos los demás programas. Entonces, también les recomiendo Latin Life Magazine. Tiene diferentes, todo lo que son de eventos y todo lo que nos interesa a la comunidad, también lo tenemos acá. Bueno, a ver, vamos a ver cómo siguen los mensajes, a ver si las personas ya empezaron a etiquetar. Sí, porque está bueno. Están buenos, están buenos. Tenemos a la gift card acá de Extreme Beauty. Acá la tenemos. Un tratamiento antiedad de rejuvenecimiento. Les va a encantar. ¿Yo puedo participar? Claro. No, tú ya estás invitada. Tú no necesitas. Ay, pues gracias. Tú no necesitas. Amor, por favor. Y tenemos también los dos tickets para este sábado. Entonces, dice, a ver, Luz Marina, dice, quiero participar. Ya etiquetó María Camila, Diana y Pablo. Bueno, a ver, es arroba María Camila. Arroba Diana y arroba Pablo. Te faltó los otros arrobas. Santi también nos está viendo. Santi colocó Anthony. Bueno, colocó varias personas y no le puso el arroba. Jorge también colocó Santiago. Gloria. Ahora sí, ya empezaron todos súper activos. María Jimena, súper recomendada. Los tratamientos son excelentes. Arroba Sofía Correa, arroba María Marín y arroba WM Mercado. Tenemos a Victoria que colocó. Victoria sí lo colocó súper bien. Ahí me tiene. Colocó arroba John Correa, arroba Dora Costa y arroba Juan Camilo. Ella sí lo puso muy bien porque el arroba no hay que darle espacios. Es arroba y pegadito el nombre. Las personas que nos están haciendo, los están etiquetando, colocan arroba espacio Sofía, arroba espacio María. No, tiene que ser arroba Sofía. O sea, que las personas que ya lo pusieron, corrijanlo ya mismo y vuelven y lo colocan para que entre. Porque en este momento la única que va ganando es Victoria. O sea, que no se dejen ganar. Participen, participen. Seguimos con nuestra entrevista a la bella Claudia. Y ahora sí quiero que hablemos un poco sobre el spa. Cuéntanos qué servicios prestan allá en el spa. Spa, clínica. Clínica spa. Ya, clínica spa. En la clínica spa. Bueno, como te decía anteriormente, tenemos desde limpieza facial profunda. Tenemos microdermobraciones. Tenemos facelifting. Tenemos radiofrecuencia, oxigenoterapia. Tenemos microneedling. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la piel. Somos especialistas de la piel. Como te digo, tratamos adolescentes cuando ya empiezan a tener ese problema como de mucho punto negro, acné. También problemas en la piel como rosacea, que es esa piel muy sensible, muy roja. Tenemos varios tratamientos y lo importante es que les quiero comentar que a veces la gente no tiene identificado cuál es su condición. Porque todas las pieles tienen alguna condición. Entonces, para eso tenemos un equipo que es un skin análisis. O sea, que nosotros podemos analizar la piel de una manera sistematizada, donde nos vamos a dar cuenta el nivel de deshidratación, qué tan profundas están las líneas de expresión, qué tan profunda está la hiperpigmentación, que son manchas en la cara. Podemos analizar las impurezas. Entonces, no es que simplemente te mire la piel y te diga, ¿tienes esto? No. Eso es con foto. Entonces, se les toma la foto a diferentes partes de la cara y ahí nos va a dar el resultado. ¿Y esa es la primera cita? Y es gratis, que es lo mejor de todo. Oh, maravilloso. O sea, que ahí no hay excusas porque ustedes pueden ir, hacerse la skin análisis, nos vamos a dar cuenta cuál es la condición de la piel, qué es lo que necesita, qué tratamientos vamos a seguir y qué productos. Porque, Ana, eso es tan importante, eso es otra campaña que muy pronto voy a empezar. Porque esto no se trata de vender una crema, es que yo no soy vendedora de cremas, sino que si la gente se educa y entiende la importancia de usar un buen producto, y yo no voy a decir, no, hombre, ni que diga, no, porque no soy quien para decir qué producto es bueno y qué producto es malo. Pero quiero decirles que los productos que realmente funcionan son productos que tienen ingredientes que hacen que la persona vea un cambio. Nada nos ganamos con ir a comprar una crema, así es que yo me limpio la cara, me la tonifico, pero es que me está diciendo que usted está deshidratada, que usted tiene la piel muy seca, me está diciendo que las sublíneas están muy profundas, entonces, ¿qué está pasando con ese producto? Entonces, la idea es eso, Ana, es como enseñarle a la gente, primero, cuál es la rutina que una persona debe seguir, porque muchas personas no lo saben. De pronto tú lo sabes, yo lo sé, y algunas lo sepan, pero hay muchas personas que no tienen idea cuál es la rutina que debo seguir. Entonces, quiero invitar a las personas para que puedan tener un análisis de skin gratis. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a analizar su piel, después le vamos a decir cuáles son los productos que debe usar dependiendo el resultado que dé el análisis. Y les vamos a enseñar cómo usarlo. Y esto es gratis, y mira que es tiempo nuestro, pero yo quiero, como te digo, invitarlos, abrirles las puertas de la clínica y decirles, ustedes pueden ir, no tengan miedo, porque hay gente que dice, ay, es que eso es muy caro. La gente cree que la estética es una cosa carísima, o es que ellos son muy caros, o sea, usted no sabe. Usted vaya, toque la puerta, tómese un cafecito, un tecito con nosotros, hágase analizar su piel, y después tome su decisión. Nadie le está diciendo que porque fue a hacerse un análisis ya tiene que comprar algo, ni que entonces lo van a mirar mal porque no compró para nada. No, y qué bueno que es que aprendamos de nosotros mismos, o sea, muchos nos vemos, por ejemplo, al espejo y decimos, oh, mi piel está seca, por decir algo, hoy amaneció la piel seca, pero no sabemos si realmente somos de piel seca, o fue que ese día estamos con la piel seca porque el aire acondicionado o la calefacción nos resecó la piel. Eso es muy importante. Y entonces, ah, no, nos aplicamos una crema que porque ya somos de piel seca y resulta que nada que ver. Y entonces le salieron granos, y pero ¿por qué estoy lleno de granos? ¿Por qué mi piel? Y como tú dices, son muchos factores los que pueden hacer que una piel cambie. ¿Sí me entiendes? Como tú dices, hay personas que trabajan en una cocina, todo el tiempo fritando cosas, entonces la piel se puede tender a volver grasosa. Entonces, para eso hay un tipo de producto, para empezar como a tratar esas condiciones. Entonces, eso es lo que les quiero comentar. O sea, imagínate, les estoy diciendo, es gratis. Les vamos a enseñar cómo tener como una rutina en la casa. Porque eso es muy fácil de, es un ejemplo muy claro, mira. Por ejemplo, nosotros vamos al odontólogo y nos hacemos una limpieza, ¿cierto? En los dientes, pero nos tenemos que seguir cepillando. O usted espera seis meses para volverse a cepillar. Es exactamente lo mismo. Usted puede ir a hacerse una limpieza facial, microdermoburación, su cara puede estar muy linda, pero ese compromiso que la persona tiene consigo mismo todas las mañanas y noches es lo que va a hacer la diferencia. A mantener el tratamiento que va mensual o dependiendo del tratamiento que se lleva. Y dependiendo del resultado del skin análisis, es cuántas sesiones, sí me va a comprender. Entonces, es como un compromiso. Y lo mejor de todo es que la piel sí se puede recuperar, Ana. O sea, tú ves unos cambios tan increíbles. Entonces, hay gente que, ay, yo prefiero hacerme, ahora es muy de moda hacerse los filtros. ¿Cierto? Entonces, me tomo la foto con el filtro, con el muñequito, el corazoncito. Entonces, yo cuando los veo, todo eso, yo digo, pero ¿por qué no? Y después, personalmente, dices, eres la misma de la foto. Entonces, quiero hacer otra campaña que diga, como no filtros, no Photoshop. Hágase un facial y deje que su piel brille. Sí, sí. Porque todo es posible. O sea, por una piel, por más maltratada que esté, se puede recuperar. Bueno, yo te hago una pregunta. En mi caso personal, con los medicamentos de la quimioterapia, hay muchas personas que ven el programa. Sé que están en tratamientos que son medicamentos muy fuertes. Se sacan las manchitas, los granitos, las arrugas. La piel se pone de pronto con tanto medicamento. Tiende a arrugarse más fácil o a deteriorarse más fácil. Para eso, ¿tú tienes también las posibles soluciones para...? Como te digo, siempre alimentar la piel. O sea, si un medicamento me está quitando mis minerales, mis aminoácidos, mis cosas que hacen que la piel brille, entonces, tú tienes que estar alimentando tu piel. Obviamente, con un tratamiento especial, ¿sí? Porque no todo el mundo es candidato para equipos, para radiaciones, para cosas. Pero usamos tratamientos muy naturales porque nosotros, por ejemplo, usamos una línea que tiene parabenos, es fríe de parabenos, no tiene nada que ver con minerales, animales. ¿Sí me hago entender? Son productos que funcionan y tienen ingredientes muy como powerful, por decirlo así, pero siguen siendo de extractos de árboles, de flores. Entonces, si mi piel se está poniendo seca, yo sé cuál es la condición y por qué, entonces, igual hay que seguirla cuidando. Ya. Darle como toda esa parte que se está deshidratando, volverla a hidratar. Cuéntanos, Claudia, ¿cuántas personas trabajan contigo allá en el spa? Bueno, entonces, tenemos un médico que es el que hace botox, filler, rellenos, hace hilos. Tenemos dos esteticistas más y yo, y el manager. O sea, somos cinco. Oh, y todo lo que me dices, todo, es que es bueno que la gente sepa que todos hablan español. ¿Por qué? Porque es, se van a sentir más confortables y más cómodos de ir y saber que los van a tener en su idioma. Ah, claro, y también tenemos, por supuesto, la recepcionista, que es una parte fundamental. Entonces, es Vivian que ya habla español y también habla en inglés. Entonces, una de las partes más importantes es eso, que la gente nos busca mucho es porque les hablamos en español. Entonces, eso dicen, ay, es que yo hablo bien inglés, pero es que en este tipo de cosas yo prefiero que me hablen en español. Entonces, tenemos tratamiento, tenemos, como te digo, hablamos inglés, paisa, hablamos, no, mentira, la recepcionista habla muy bien inglés, yo es por molestar, por, pero sí, como te digo, mucha gente nos busca por eso. Entonces, porque quieren que les hablen en español. Ya. Hay gente, es increíble, pero niñas que hasta llegaron acá de cinco o llegaron acá de trece años que hablan un inglés perfecto, pero dicen, no, es que yo prefiero que este tipo de cosas me hablen mejor en español. Entonces, pero igual, tenemos gente en portugués, tenemos los canadienses, tenemos italianos, de todo lado. Claudia, cuéntanos, porque también sabemos que haces reducción de medidas, que para allá voy corriendo. Sí, nos está olvidando esa parte tan importante. Para allá voy corriendo, porque estábamos viendo, eso es la reducción de medidas. Y ahorita en esta época es lo que la gente está pensando, porque siempre pasa lo mismo, apenas empieza marzo, empieza el asboroto. Claro, porque ya se viene el verano. Porque entonces es que estar tapadito en el invierno es muy bueno, porque entonces escondemos el gordito de aquí, entonces la celulita no nos incomoda tanto, pero apenas empieza la primavera, viene el asboroto. Entonces, para las que están pensando en reducción de medidas, tenemos unos equipos espectaculares, tenemos dos terapistas especializadas para hacer tratamientos corporales. Y son muy efectivos, Ana, porque eso es muy importante, porque a mí no me gusta trabajar con cosas que la gente no vaya a ver el resultado. Entonces, sí se puede reducir medidas, sí se puede trabajar celulitis y todavía estamos a tiempo. Siempre he dicho, el mejor tiempo para hacer ese cuerpo de bikini es en el invierno. No podemos esperar a que ya llegue junio y empezar, es que tengo cuatro semanas porque me doy de vacaciones. Bueno, pero ahora que dices eso, ¿en cuánto tiempo se ve el resultado? Mira, para tener un, a las tres sesiones la persona ya empieza a ver un cambio, pero para tener así un resultado importante, diez sesiones. O sea, necesitamos al menos diez semanas. ¿Y cada cuánto se hace? ¿Semanal? Se puede hacer dos veces por semana. Dependiendo la rapidez que... Pero ¿sabes qué? Me gusta más cuando la gente se toma el tiempo y va una vez por semana, porque el cuerpo tiene el tiempo para poder metabolizar esa grasita, porque se trabajan con equipos como cavitación, que lo que hace es que revienta la grasa localizada realmente, o sea, se siente. Pero no es como una lipoescultura, ¿qué es? No, 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 eso es nada, nada así invasivo, entonces se revienta toda esa grasa, porque hay veces la gente se queja y se voy al gimnasio todos los días, pero este gordito de aquí no me lo he podido quitar. Y con esa cavitación, ese gordito se puede, o esa grasita localizada se puede como derretir y después se hace... sí, es que esa es la palabra. Es que me estoy imaginando cuánta grasita tienes que derretir en este cuerpo. No, no es tanto. Uno cree, pero no, no. Ay, Dios mío. Hay que bajar muchas tortillas de acá. Ah, no, pero es que la tortilla es muy rica. Ya cuando uno se casa con mexicano, opérate las tortillitas. O sea, si no sea, porque igual yo en mi casa somos colombianos y mantengo tortillitas porque me encantan. No, no, es que son muy ricas. Y mi hijo también, él quiere tortilla, que quesadilla, todo eso. Ah, bueno. Entonces no solo es de mexicano. Bueno, Claudia, cuéntanos un poco también, ¿cómo te ves proyectada en 10 años? En 10 años, más clínicas, porque nos va a quedar muy pequeño un solo local. O sea, al paso que vamos con lo que queremos hacerlo de el centro de hormonas y todo eso. Al menos tener unas dos clínicas más y que sean integrales, que no solamente trabajen la parte de belleza exterior, sino también interior. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que tú dices, estas son las tres cosas que marcan la diferencia con el resto de los lugares de spa, de clínicas? Yo pienso que eso es muy difícil, ¿sí me entiendes? Porque uno no puede porque uno hiere la gente, ¿sí me entiendes? No, pero puedes decir, no sé. Yo digo los productos. Los productos. Yo digo productos. Las máquinas que son diferentes. Servicio. Servicio, porque te digo, nos enamoramos de la gente. Y la tercera es que nos mantenemos al día en tecnología. Esas tres cosas. Aviste que no y no ofendiste a nadie. Sí, espero que no. Bueno, danos cinco tips que tú le dejes a las personas que son, que quieren emprender su negocio y que te ven a ti como un ejemplo a seguir. Bueno, actitud mental. Sigo con mi actitud mental. Cancelar los pensamientos negativos porque eso te quita mucha energía. Yo digo quemar los barcos. Quemar los barcos es como si tú te metes en algo, emprendes algo, tienes que saber que tú vas a vivir de eso. No puede empezar uno que armar un negocio aquí, pero es que hago un part-time allí y voy allí. No, tú tienes que saber que de ese negocio que empezaste tú vas a vivir de él y de eso vas a depender. Eso te da la energía, la fuerza y el tiempo para sacarlo adelante. Luego, dar un muy buen servicio, que la gente se siente identificada con ese lugar, que la gente vea resultados con lo que estás ofreciendo, no importa qué servicio sea. Y lo otro, enamorarte de la gente. Qué bonito. Mira, sí. Si tú te enamoras de la gente, tú con esa gente vas hasta el final. Yo digo es eso. Y ser buen ser humano. Y que la gente se enamore de ti también porque se van a enamorar si les gusta. Es que tienes que ser un buen ser humano. Sí, así es. Si tú te enamoras de la gente, la gente se enamora de ti. Y si tú eres un buen ser humano, yo pienso que toda la energía tiene que fluir. Así es, mi Claudia Bella. Veamos, acá nuevamente tenemos a Victoria que dice, me lo voy a ganar. Sonia Valencia nos está viendo. Claudia Francis dice, todo súper interesante. Santi ya puso las personas como las tenía que etiquetar. Camila nos ve. Claudia dice, yo quiero ir a una limpieza profunda. Ya sabes, Claudia. Bienvenida. Durante todo el programa se han puesto los números de teléfono, dirección, Facebook, Instagram. O sea, no tienen pierde. Pueden localizar a Claudia Zapata y Extreme Beauty Center porque todos los datos se pusieron durante el programa. Paul nos dice, excelente. Jorge Hernaya colocó también a sus tres etiquetados. Luz Marina también los puso ya bien. Laura Gómez nos está viendo y dice, el skin analysis es buenísimo. Laura fue una vez a entrevistarte. Ella es parte de los de Línea TV y ella fue y te entrevistó. Félix nos está viendo. Dice Santi, ¿me lo recomiendas? Ale, dice a Laura que si le recomienda el skin analysis. John Correa dice, hey, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo participo en las rifas? John, todavía tienes tiempo. Tres personas. Etiqueta a tres personas en los comentarios. Tienes dos minutos para que lo hagas. Jorge dice, hola John, lo estamos extrañando. Buenas noches. John Correa ya. No, John, solo etiquetaste a Victoria. Te faltó el arroba Martín y arroba Gerardo. De esa manera es que lo tienes que hacer. Dice, acá estoy en sintonía. Yo quiero. Ángela Betancourt. Laurita, primero va el arroba y luego va el nombre. Mayra también nos está viendo. Tienen dos minutos para que etiqueten a tres personas. ¿Cómo las etiquetas? Le colocan el arroba y pegadito al arroba va el nombre. Por decir algo, arroba Claudia Zapata, arroba el amor, arroba Laura Gómez. Mínimo tres personas. Ya estamos acá haciendo la lista de las personas que lo están haciendo bien. Entonces, tienen dos minuticos, solo dos minuticos para que lo hagan. Claudia Bella, cuéntanos, a ver, ¿cuál es el mayor consejo que le puedes dejar a las personas? El mayor consejo, sueñen. Sueñen, sueñen, no se cansen de soñar. O sea, a uno no le cobran por eso. Si uno sueña, uno puede hacer las cosas realidad. Atraer todo lo que quieran. Y no permita que nadie le diga que no lo puede hacer. Porque es que nadie tiene el derecho de quitarle a usted ese sueño, que es realmente suyo. Qué buen consejo. Seguí soñando. Qué buen consejo. Y bueno, las personas que están soñando con estas dos rifas. Porque va a estar bueno, mire. Aquí está. La gift card, ¿me recuerdas para qué es la gift card? Es rejuvenecimiento facial. Bueno, imagínense. Y si está muy joven y no se quiere rejuvenecer, pues una microdermoboración con vitaminas, con terapia de luz. ¿Sabes? Que yo me hice una. Antes del matrimonio fuimos y me hicieron una que fueron con muchas agujitas, agujitas. Y me pusieron vitaminas. No fue en Extreme Beauty, fue en otro spa. Pero es lo que tú dices. El cambio se nota right away. De una. De una. Nosotros salimos y yo estaba hinchadita, por supuesto, pero la piel ya no. Y yo quedé de 15 con mi matrimonio. Y yo feliz. Yo la vi hermosa en las fotos. Y Pau, que nuestra Paula Bella fue quien me maquilló. El maquillaje ya es otro nivel. De verdad que sí. Bueno, mi gente, a ver si acabó el tiempo. Laura alcanzó a etiquetar a sus tres personas. Laurita, te estoy colocando aquí mismo en la lista. ¿Quién más? A ver, tenemos a María Jimena. Dice, muy recomendada. Excelentes tratamientos. Y etiquetó a Sofía. A María Marín. Perfecto. Entonces vamos a apuntar también a María Jimena. Y vamos con la rifa porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y antes de irnos, quiero agradecer inmensamente a nuestros medios aliados. Tenemos a Urbana FM TV, que es radio y periódico digital que transmite varios programas de dos en línea TV. También tenemos a Alianza Empresarial desde Mérida, Yucatán. Nos están viendo en México. Periódico La Portada Canadá. Ya saben que todos los miércoles sale una nueva edición de este grandioso periódico. Los invitamos a que visiten su página web www.laportadacanada.com y que visiten también Facebook e Instagram. Y Latin Life Magazine, donde encuentran toda nuestra programación y todo lo que tiene que ver con los eventos de la comunidad. Ya, listo, nos fuimos para la rifa. A ver, vamos a poner acá un número al azar. Esa es la parte más buena. ¿Qué vamos a rifar primero? Espérame. Listo. Ya acá voy a poner otros números. Voy a terminar de tomar mi café. Dale. A ver. Te quedó muy rico ese café. Ay, sí, es colombianito. Muy rico. Tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Aquí ya lo tengo. Ya no lo vio para nada. Ay, mira, Elizabeth Marina alcanzó, alcanzó. Ay, Elizabeth. Hacen que no. Elizabeth Marina. Entonces, vamos a apuntarla por acá. Ahora sí. Dame un número. ¿Qué vamos a rifar primero? La gift card. Sí. Ok. Ojalá la habías dicho. No, 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 es ok. Sí, bueno, la gift card. Entonces, tenla ahí y dame un número del uno al siete. Del uno al siete. Cinco. El cinco se la llamó Jorge Hernán. Aquí, ahorita lo muestro porque, si lo muestro ya, se van a ver los números. Este es carayito. Y ahora dame otro para los dos tickets de este sábado para Joselo de Colombia, que va a estar en este sábado en evento para hacernos reír. ¿Ustedes van para allá? Nosotros vamos a estar allá haciendo también cobertura. Vamos ahí. Van para allá. Chévere. Dame otra vez número del uno al siete. Dos. Dos. Se lo llamó. Los Marina se lo ha llevado. Los dos. ¡Bravo! Para que vean que está todo. Amor, ¿a cuál cámara lo puedo mostrar? ¿A la mía o la esta? Ok, acá pueden ver, estaban los números tres, seis, uno, cinco, dos, cuatro y siete. El número cinco que fue el que dijiste, está acá, ahí perdonarán, todo rápido y todo, pero se llevó la gift card. Y dijiste el número dos, que era dos, seis, cuatro, uno, tres, cinco y siete. El número dos se lo llevó Luz Marina. Para que vean que no hubo trampas, acá, ahora lo muestro, a este me dice el amor que lo muestre, nuevamente, para que vean que ahí está todo clarito, un poquito enredado. Y hay que ver el programa, porque mire, el que ve el programa tiene premios. Claro, siempre, siempre. Aprende cosas, certera, de noticias. Y de todo, y salimos empoderados. Sí. Todos, todos los miércoles a las seis de la tarde tenemos Extraordinarios con Ana Vallejo. Hoy tuvimos una empresaria de lujo, Claudia Zapata, propietaria de Extreme Beauty Center, que es clínica y spa. Hoy, ya lo entendí. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy. Tú sabes, 2 En Línea TV, tu casa, cuando quieras, siempre tendrás las puertas abiertas acá, cuando desees. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esa invitación. Gracias por lo que haces para la comunidad, porque eso quita tiempo, hay que pensar. Entonces, gracias por compartir todo esto con nosotros y que sigan los éxitos. Amén. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días. Los esperamos el lunes a las seis de la tarde. En tu momento vi con Belia Romo, seguido después a las siete de la noche con consultorio de inmigración, con nuestro experto en inmigración, Martín de Narváez. Y después viene Paola Ortiz con Beyond Beauty. Entonces, no se pierdan de a partir del lunes toda la programación de 2 En Línea TV. Muchísimas gracias. Feliz noche. Chao, chao. 2 En Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como 2 En Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 En Línea. 2 En Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Ha, chao. ¡Gracias!